Música ¿A cuál de las chicas le vas? ¿A cuál de las chicas? Es que tengo un jaleo ya. Voy a viajar de nuevo, a cruzar el charco y a seguir y a continuar con este concierto acústico República Dominicana pues ya dentro de muy poquito la isla también me encanta también me encanta, dentro de muy poco pero hasta finales de año voy a estar con este concepto acústico voy a ir a Londres también que es un sueño para mi voy a pisar el Royal Albert Hall que es uno de mis sueños después del teatro real creo que es un escenario muy importante nunca me pensaba que iba a cantar ahí y vamos muy orgulloso de llevar nuestras cosas latinas por aquí El ariano es un niño quiero ya en el momento tú eres ariano no pero conoces un ariano seguro soy así de ya lo tengo ahora y soy muy impaciente hablanos un poco acerca de este nuevo personaje en Refugio del Amor es un personaje que siempre está luchando con lo que quiere hacer y con lo que tiene que hacer eres un tipo un poco aventurero y eso sería parte de tu personalidad como Gabriel Sotén no como el personaje me gusta mucho el personaje porque a mi me gusta mucho el personaje me identifico mucho con esta con esta cosa inclusiva que tiene el personaje te cuento que te ves espectacular eso no hay ni que decírtelo porque siempre luces regia pero si tengo entendido Nicolás que este vestido que está luciendo Natacha es uno único de la nueva colección privé de Nicolás Felizola para el 2013 o sea que lo estás debutando aquí exactamente dice que Natacha que es una mujer que entiende también lo que es la elegancia y la belleza empieza esta noche esta primicia de la colección 2013 inspirada en los maestros holandeses del arte como Vermeer y Rembrandt tiene cuatro capas de diferentes telas para poder lograrlo diferentes tonos de oro encaje chantilly francés totalmente bordado a mano más de tres meses de confección y obviamente una escultural figura como la de Natacha se ve como lo que es una obra de arte puedo adelantarte que cuando se puso el vestido en prueba lloró y le dije mañana no vas a llorar porque esta es tu noche yo creo que esto las ha preparado a ustedes para el futuro y espero que así sea claro que sí entonces fue muy difícil pero a mal tiempo en buena cara y hoy mira estamos bailando y celebrando porque va a ganar una buena lo importante es seguir intentándolo hasta obtener el resultado con los ojos aguados como te sientes esta noche de que una compatriota se llevó el título estoy muy contenta sinceramente cualquiera de las chicas que hubiera ganado para mi hubiera sido una como puertorriqueña me siento extremadamente feliz contentísima de que ella sea contento con el resultado feliz feliz Vanessa es una chica pues que desde un comienzo fue favorita muy contenta imaginate Alejandra Espinosa viene de mi concurso Ana Patricia también viene de mi concurso y ahora bueno Vanessa aparte de de mi grupo me siento muy bien está el veneno acá atrás o no está el veneno y yo lo encontré aquí está Oscar Pizzi ¿cómo estás papá? feliz de la vida feliz ustedes no saben estoy lleno de emoción y alegría de participar en este momento histórico para la televisión de mi compañero por saber quién es la persona ¿puedo decirlo? de todos bueno la persona de la televisión ¿cómo te sientes? ay muy contenta orgullosa yo estoy loca ya por saber qué Puerto Rico está haciendo cómo se sienten gracias a Venu Magazine por estar aquí presente y apoyarme de Vanessa de Roy de nuestra violencia latina jajaja